Bueno, ¿una inspección sobre este caso de la muerte de Parasesi ocurría hace unos años atrás? Así es, estamos desarrollando la audiencia oral y pública en relación a este hecho y las partes pidieron una inspección ocular del lugar para ver algunas cuestiones que tenían que ver con este hecho. Así que por eso hemos venido hoy con yo y los miembros del jurado y las partes, los defensores, la Fiscalía de Cámara. Así que ese es el objeto del acto, que bueno, ya lo terminamos porque vimos algunos aspectos que las partes necesitaban ver de su interés. ¿Ahora cómo sigue posteriormente esto? Ya hemos terminado la recepción de toda la prueba, de los testimonios, incorporó toda la prueba y solamente quedan los alegatos. Es decir, la parte donde la Fiscalía y la querella y los defensores hacen las peticiones que estimen que corresponden en función de la valoración de la prueba que ellos hacen. Concluido eso, el tribunal pasa a deliberar y resuelve lo que corresponda. Pues recordemos que, ¿cuándo fue que ocurrió este lamentable hecho? Y ya hace dos años más o menos que ocurrió ya el hecho, sí. Hay personas detenidas, ¿no? Hay varias personas detenidas, imputadas de diversa participación, que bueno, justamente lo que tenemos que resolver y si efectivamente la acusación que pesa sobre ellos se ratifica o no. ¿Se puede dar el nombre a las personas detenidas? No lo tengo presente en este momento, son, a ver, López, López, Martínez, Quintero y Sosa, son las personas que están... ¿Son cuatro? Son cinco. Cinco personas. Están acusadas. ¿Y cuándo es de dónde? ¿Acá de la zona? Algunos son de acá y otros que son de... que no son de acá, que son de Catamarca, La Rioja. ¿Cómo está carretulado el hecho? Es como... homicidio en ocasión de robo, porque falleció la persona, el señor Palacesi, con la acusación por la violencia ejercida en el momento del hecho. ¿Se puede haber habido otra persona también detenida o no? Bueno, estamos para resolver la cuestión, así que más de eso no les puedo decir. ¿En los próximos meses ya se decidirá esto? Sí, el 7 de julio continúa la audiencia ya en la sala de audiencia de la Cámara y ahí resolveremos lo que corresponda. Así que el 7 de julio se va a saber qué es lo que decide el tribunal. ¿Cómo es el nombre, juez? Ricardo Pí, presidente de la Cámara del Crimen. Gracias. Buen día. Hasta luego.